Conozcamos la Constitución, un espacio en donde podremos conocer un poco sobre la Carta Magna que rige a nuestro país. Continuando nuestro mes cívico, en esta oportunidad hablaremos sobre el artículo 2. ¿Sabes cuáles son tus derechos inherentes como individuo dentro de nuestra patria? En este artículo se establece que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se establece la indemnización conforme a la ley por daños de carácter moral. Para conocer más sobre nuestra Carta Magna, te invitamos a estar pendiente en nuestras redes sociales y de tu espacio Conozcamos la Constitución. Corte Suprema de Justicia